Bienvenidos a la Historia de América Latina, patrocinada por Boston Scientific. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Buenas, hoy vamos a continuar con nuestra serie, con nuestro capítulo de Bolivia, Chile y Perú. Y vamos a contar historias sorprendentes, impresionantes, galácticas, tremendas. Porque este capítulo sí que tiene historias variadas y diversas como suceden en estas regiones. Hermanadas, complejas, rivales, de todo. Pasa aquí, hay acción, suspenso e intriga en este capítulo como suele suceder en América Latina, donde las cosas siempre traen novedades y diferentes ángulos narrativos. Música Entonces, nosotros vamos entrando ya a lo que va a ser el nacimiento de Bolivia. Y vamos ya en lo profundo de las alturas de los antes. Resulta que Bolivia termina siendo el comienzo y el fin de todo el proceso de las independencias. Porque el movimiento de juntas, que es el que va a iniciar el proceso político de las independencias, empieza en esta parte de nuestra región, en Quito, y en Tuitiva y Chuquisaca, en Bolivia. En 1809 se dan las dos rebeliones, en Tuitiva y Chuquisaca y la rebelión quiteña, que son, digamos, el albor de todo el proceso del movimiento de juntas, pero están demasiado cerca de Lima y lo que esté demasiado cerca de Lima no va a prosperar, porque el poder central, como habíamos visto, está en Lima. Entonces, pero ellas son, digamos, pioneras en el movimiento de juntas. Y luego, al final, cuando la definición última de todas estas batallas que hemos estado narrando desde el norte y luego narraremos desde el sur, van a llegar a Junín y Ayacucho, porque, como veremos, en el Perú la independencia no se gesta desde el Perú, sino que culmina en el Perú, porque él es el virreinato. Entonces, habíamos visto cuando San Martín desembarca en Paracas y hace la gran cruzada desde el sur para llegar a estas dos últimas batallas que definen el final del dominio colonial español en América. Pero después de estas dos batallas, ya derrotados los españoles, van a ser un último, digamos, reducto en Bolivia. Entonces, toca de la vuelta hasta Bolivia y sacarlos de allá, que es lo que termina siendo Sucre. Por lo tanto, esa sacada de los españoles de Bolivia, último reducto, después de la derrota sufrida en Junín y Ayacucho, determina el fin del dominio español en el continente, como lo había dicho San Martín. Entonces, por eso es que Bolivia es el comienzo y es el fin del proceso. Antonio José de Sucre va a ser el primer presidente de la República que va a nacer en este momento, que se va a llamar Bolivia, que emerge de las batallas de Junín y Ayacucho, y que se va a llamar Bolivia en honor a Bolívar, de una manera análoga en aquellas épocas, digamos, toda la influencia de la cultura occidental estaba en todo su apogeo. Entonces, que si por Rómulo se llamaba Roma, por Bolívar se llamaría Bolivia. Decía un diputado de Potosí, Manuel Martín Cruz, que propuso este cambio en la toponimia para darle el nombre de Bolivia. Esto sería el corazón de Sudamérica. Una vez que Bolívar muere, se desatan una cantidad de tensiones entre Perú y Bolivia y en 1836 el paseño Andrés de Santa Cruz decide unificar estas dos naciones en una confederación Perú-Boliviana. Fíjense que esto nos pasa en todas. En Centroamérica, un momento en que tuvimos las repúblicas de Centroamérica, la confederación centroamericana, en el norte del sur tuvimos la Gran Colombia. Aquí tenemos la confederación Perú-Boliviana. De para abajo también vamos a tener otro tanto. Y esta unión va a subsistir hasta 1839 cuando los dos países se separan. Entonces, Santa Cruz es el que se considera el organizador de la actual Bolivia y el que va a fundar muchas de las instituciones que hoy todavía rigen al país. Para 1840, los tres países, Perú, Chile y Bolivia, han permanecido independientes y tienen una cantidad de tensiones que provienen de las riquezas. Estos pueblos, como todas las historias de nuestro continente, están marcados por la riqueza, por lo desbordante de lo que tenemos y también por todas las desgracias que esas riquezas nos van a generar. Entonces, resulta que estamos creando una cantidad de países que antes fueron virreinatos. Estos países son proyectos políticos, institucionales y económicos. La manera de financiar estos países es a través de las materias primas porque en ese momento se está dando la revolución industrial. Entonces, la revolución industrial está reorganizando el mundo a través de las materias primas que van a ser procesadas como productos industrializados y es la dinámica que desde Inglaterra está gravitacionando en el mundo. En este primer momento parecería que nuestras materias primas son nuestra mayor riqueza y nuestra mayor apuesta a la financiación de nuestro mundo independiente. Entonces, el control de esas materias primas va a ser fundamental en esta temprana etapa de nuestra formación como país. Después vamos a ver que las materias primas nos van a rezagar a un segundo lugar en ese mundo industrial. Pero bueno, eso va a pasar más tarde. Ahorita no lo sabíamos, ahorita estábamos contentísimos. Entonces, la idea era cómo nos íbamos a financiar a través de eso. Y dígonos porque nos pasa a todos. La historia fue de todos. Entonces, aquí ellos producen mucho cobre, guano y salitre, pero son los más en el mundo. Entonces, en principio, el monopolio del guano era del Perú, que era la potencia comercial. Y el guano es muy importante como fertilizante. El guano son los excrementos de las grandes aves y eso es lo que va a ser un fertilizante muy importante. Entonces, luego, el salitre va a tomar el lugar que el guano tenía antes y va a ser también utilizado como fertilizante, pero sobre todo como producto para la pólvora. Entonces, la lucha por el control de estos recursos es la que nos va a llevar a una modificación de fronteras y esa modificación de fronteras se va a dar a través de una guerra y esa guerra va a ser entre 1879 y 1884 y se va a conocer con el nombre de la Guerra del Pacífico y esta guerra va a generar una cicatriz muy grande que todavía sangra en esta parte del continente, porque es que resulta que en 1878 Bolivia establece un impuesto nuevo a la compañía chilena de salitres y ferrocarril de Antofagasta y ese impuesto no era parte del tratado. Es más, violaba el tratado de límites de 1874 que habían firmado los tres países y que prohibía impuestos nuevos y que se aumentaran las cargas tributarias de la explotación de estos minerales. Bolivia recién formadita, anteriormente se conocía con el nombre del Alto Perú, eleva este impuesto. Chile decide ocupar la ciudad que en ese momento era boliviana de Antofagasta. Bolivia, en respuesta a esto, va a ser una alianza con Perú y los dos se van a enfrentar a Chile. Esto va a generar mucha bronca, muchos odios en el continente y todavía en la cultura todavía esto genera mucho problema. Entonces, en un principio, la guerra la está ganando esta alianza entre Bolivia y Perú, pero después de dar un giro y el que termina ganando esto es Chile. Y resulta que Chile termina apoderándose de los antiguos territorios peruanos y bolivianos y Bolivia le cede la franja costera del desierto de Atacama y pierde la salida al mar. La única salida al mar. Y así Bolivia y más adelante veremos como Paraguay serán los únicos países del sur que no tienen salida al mar. Y esto es muy grave, hasta el día de hoy es muy grave. Entonces, Chile se queda con el monopolio del salitre. Esto va a producir unas ganancias absolutamente impresionantes hasta cuando el salitre es sintetizado en laboratorios por el mundo industrial, ya deja de ser la fuente de riqueza, pero deja una herida y una cicatriz que se mantienen en el relato colectivo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Entonces, luego aparece otra forma de riqueza que va a ser el cobre, que va a ser la gran exportación de Chile. Entonces, Chile para el siglo XIX es el que va a exportar el cobre y va a introducir el horno de reverbero de Carlos Lambert y va a ser el productor a gran escala en los primeros años del siglo XX y va a ser el gran exportador de materias primas y esto lo va a llevar a un crecimiento industrial y tecnológico y van a llegar las grandes empresas como la Braden Copper Company y van a llegar a tal punto de riqueza económica que ellos van a sobreponerse a la crisis del año 30 a la gran depresión por la cantidad de dinero que generaba el cobre. O sea, les dio como para aguantar semejante batacazo. Entonces, en ese momento se genera una gran cantidad de tensiones sociales porque la llegada de estas empresas va a poner una presión gigantesca sobre los mapuches y esto que durante la época del Imperio Español había establecido un límite al sur del Bío Bío de ahí para abajo no bajaban los españoles y los mapuches lograron mantener la soberanía de su territorio durante toda la época del Imperio Español ahora se van a ver en graves problemas por la entrada de las empresas y la entrada de estas empresas también va a traer unas inequidades sociales muy fuertes y esto también lo vamos a ver cuando estemos en la otra parte del sur de las condiciones de los trabajadores van a ser sumamente desiguales y difíciles en esta temprana industrialización que está viviendo el continente. Entonces, aquí va a haber unas inequidades de base una fuerza de la historia que va a buscar un mejor lugar para muchísimos hombres y mujeres que van a tener condiciones muy desiguales de pobreza en medio de una enorme generación de riqueza que es la que se está produciendo en ese momento en Chile. Entonces, en ese momento vamos a ver que uno de los puntos más grandes y más poderosos y más maravillosos de esta región en particular es la literatura. Y en el caso de los chilenos la literatura nos va a dar dos premios Nobel Gabriela Mistral y Pablo Neruda y Pablo Neruda va a ser el que vaya a representar un factor de identidad global, colosal, hemisférico, gigantesco y va a ser una epopeya una epopeya que está ahí para narrarnos acuérdense que la literatura es la que mejor nos narra a nosotros en nuestra increíble complejidad y esa epopeya narrativa es el canto general antes de la peluca y la cáscara fueron los ríos ríos arteriales fueron las cordilleras en cuya onda raída el condro, la nieve parecían inmóviles fue la humedad y la espesura el trueno sin nombre todavía la pampa planetaria el hombre tierra fue vasija párpado el barro trémulo forma de las arcillas fue cántaro caribe piedra chipcha copa imperial silice araucana tierno y sangriento fue en la empuñadura de su arma de cristal humedecido las iniciales de la tierra estaban escritas nadie pudo recordarles después el viento las olvidó el idioma del agua fue enterrado las claves se perdieron e inundaron el silencio o la sangre no se perdió la vida hermanos pastorales pero como una rosa salvaje cayó en una gota roja en la espesura y se apagó la lámpara de la tierra y aquí estoy para contar la historia desde la paz del búfalo empieza el canto general recomendada epopeya que narra nuestro paso gigantesco desde la naturaleza y la cultura y toda la cantidad de vicisitudes que hemos vivido él nos va a narrar completicos de un extremo al otro va a ser de los más globales de todos después también nos va a narrar eduardo galeano desde las memorias del fuego que la vamos a ver cuando ya estemos en el uruguay hay algunos de nuestros grandes escritores que van a ser puntos claves de identidad pablo neruda lo será y pablo neruda va a tener bueno uno se mete ahí se mete en el en los versos del capitán se va metiendo en españa en el corazón se va metiendo en extravagario se va metiendo en una increíble literatura se va metiendo en la isla negra en ese lugar maravilloso donde están los mascarones de proa donde está la colección de botellas donde está la historia de amor con matilde urrutia esas historias que escármeta llevaría a la literatura y luego al cine en el cartero está la casa de pablo neruda en santiago de chile está el dolor de la muerte del poeta ya en el momento del golpe está este hombre que nos universalizó en el planeta que nos hizo conocer por todas partes está pablo neruda encabezando esta maravillosa epopeya literaria que significa esta región en nuestro relato continental y está gabriela mistral esta mujer increíble esta mujer que va a ser una maestra que va a ser una pedagoga una mujer dedicada a la infancia y a una literatura absolutamente exquisita y maravillosa y también está vicente huidobro otro de los grandes altasor otro de los grandes poetas chilenos también nicanor parra la literatura de los chilenos va a ser particularmente impresionante y si nos vamos por el perú la cosa se va a poner también muy tremenda otro premio nobel mario vargas llosa desde sus primeras etapas desde la ciudad de los perros desde la conversación en la catedral desde pantaleón y las visitadoras luego las etapas históricas de la fiesta del chivo de la guerra del fin del mundo de las maravillosas y divertidas como la tía julia y el escribidor desde las historias de tiempos recios donde cuentan las vertientes que atraviesan nuestro continente un personaje que nos ha narrado desde la literatura y que también ha hecho un fresco impresionante de nuestro continente también está Manuel Escorza y con Manuel Escorza el indigenismo que va a ser una parte fundamental Escorza muere temparanamente en un accidente de avión y nos deja huérfanos de una obra que prometía seguir siendo absolutamente maravillosa Garabombo Invencible está el más bello de todos César Vallejo César Vallejo el de los heraldos negros ese que decía también que fue domingo en las claras orejas de mi burro de mi burro peruano en el Perú es el de Trilce el de España aparte de a mí este Calis porque unos y otros vivieron la sangre de la guerra civil española tanto Neruda como Vallejo está otro de los forjadores de identidad María Tegui María Tegui junto con Martí son personajes que intentan describir plasmar crear narrar de alguna manera lo que significa ser latinoamericano esta hibridación de culturas y de pueblos y de historias superpuestas yuxtapuestas originarias que da una identidad que desde Vasconcelos llamábamos la raza cósmica y que María Tegui intenta integrar como una visión digamos holística de lo que es ser un latinoamericano del indigenismo está José María Arguedas Arguedas es un personaje muy particular Arguedas es un personaje que fue criado en el mundo indígena que fue criado por una mujer indígena que vivió de las fuentes directas del indigenismo y que luego va a entrar en una élite blanca y esa élite blanca siempre lo va a ver como un antropólogo no como un literato él no va a resolver el conflicto que lo rompe entre los dos mundos del Perú y ese conflicto lo va a llevar al suicidio pero va a dejar unos ríos profundos que nos atraviesan desde la más profunda raíz del mundo indígena peruano Perú va a tener un nivel de intelectuales nos va a llevar Alfredo Braiz Echenique un mundo para Julius la vida exagerada de Martín Romaña va a llevar a este hombre que va a crear un personaje un fresco absolutamente impresionante del Perú en la época de esta paradójica revolución de los militares que llevó a un periodo progresista en el Perú en su biografía decía que él nunca fue un hombre populista que él escribió para su tiempo pero que un mundo para Julius cambiaba de sentido en la medida que cambiaba la historia del Perú entonces en un principio parecía un visionario un hombre que entendía perfectamente la corriente histórica que fluía en el Perú y después parecía un hombre anacrónico de una clase decadente y era exactamente el mismo libro un mundo para Julius entonces Braiz Echenique un personaje absolutamente entrañable que va a crear todo un mundo con Federico Camino con esta generación de intelectuales peruanos y eso nos lleva a una Lima exquisita eso nos lleva a una Lima que tiene entre la literatura y la gastronomía los pilares de las joyas de su maravilla en cuanto a la hospitalidad en cuanto a la creatividad a la generación Lima es un lugar muy mágico entre toda esta conjugación de letras y sabores de culturas y de civilizaciones que se respira en ese mundo limeño en la novela erótica de Fortunata Barrios personajes como Romina con ojos de mujer desde Chile Isabel Allende nos abre un universo desde la casa de los espíritus nos abre un universo absolutamente increíble donde nos muestra tantas y tantas novelas del amante japonés tantas historias que Isabel Allende nos ha dado a conocer a través del universo enorme enorme de su literatura Bolivia también tiene lo suyo Oscar Cerrutu Giovanna Rivero Adela Zamudio Franz Tamayo Blanca Varela Mercedes Galejer nos van contando historias del mundo boliviano en sus letras nuestras mejores descripciones y nuestros mejores espejos para entendernos y si nos metemos en el arte pues ya en la música pues está la más grande de todas Chabuca Granda y del mundo afroperuano estábamos hablando de Susana Vaca te digo que mueve tu caberita y te digo que pa'lante 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 te digo que mueve tu caberita y te digo que pa'lante 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 Menealo, aquí, menealo, allá Menealo, aquí, menealo, allá Mueve los hombros así Mueve los hombros así Mueve los hombros así, 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 así Narrar este mundo tan complejo Ha sido una tarea que brillantemente se ha emprendido desde la literatura Y donde nos podríamos quedar solamente en ese relato Si no fueran muchos los caminos que nos quedan para recorrer en esta mirada Pero es desde allí, desde la literatura y desde estas maravillosas veladas Y desde esa mirada de barranco Y desde esas zonas abruptas que parten Lima En unos lugares insólitos y maravillosos Entonces empezamos por ahí Y ahí nos encontramos de todas maneras permanentemente Con el mundo mexicano Que también tiene en el indigenismo En la literatura y en la búsqueda de identidad Pilares fundamentales de la construcción cultural Que los hace tan ricos Como son los peruanos Y los peruanos además Habíamos hablado en las gastronomías Tienen una cosa sensacional Que son las migraciones Allá han llegado los chinos Y han llegado los japoneses Y tenían un acervo impresionante De parte del mundo indígena Pero también llegaron los sabores españoles Y la combinación de todo eso De una síntesis propia y particular Que es lo que significa la gastronomía peruana Una de las mejores junto con la mexicana Del continente Que corresponden a los antiguos imperios Y a los nuevos sabores Con todas sus fusiones y sus delicias Nunca nos terminamos de maravillar De la gastronomía peruana Entonces En medio de todo esto Nosotros nos vamos acercando Al mundo boliviano también Y en el mundo boliviano Nos vamos a encontrar Con una realidad particular Ellos son varias naciones Son 36 naciones Y esas naciones tienen lenguas oficiales Y las lenguas oficiales están reconocidas El aymara, el quechua, el español El mundo indígena Es vibrante, presente, actual El mundo indígena Tanto en Bolivia Como en la parte de los mapuches En Chile Es un mundo que está ahí Para dar el testimonio Vibrante, actual, permanente Y presente De una larga memoria En el continente Acuérdense que en el Perú Tenemos a los afroperuanos Que nos van dando Una diversidad muy grande Y que gritan su existencia A través de la música Y esa música Es la que Susana Baca Va a reivindicar Con una vemencia maravillosa Y también Lucha Reyes Y toda una mirada Desde el cajón peruano Como una contribución maravillosa Que, sin la cual Paco de Lucía dice Que no se podría concebir El flamenco moderno Sin el cajón peruano Jorge Drexler Nos habla de la décima peruana O sea, esta gente Es grande en la cultura Y eso se ve en Lima Se ve en esa ciudad maravillosa Donde brillan Todos estos espíritus De toda esta maravillosa Confluencia de culturas Que significa Lima Y que significa el Perú Entonces, en esta región Nosotros vemos Unas riquezas impresionantes Y vemos toda una fusión De culturas impresionantes Y también tenemos Unos dolores históricos Que se van a representar A través de la música Es en la música En la canción popular chilena La nueva canción popular chilena Como se le llamaba Cuando era nueva Que resulta siendo Un canto A todas las tensiones sociales No resueltas De estas inequidades históricas Que estábamos hablando Entonces, allá vamos a tener El fenómeno De Violeta Parra Y de sus hijos Ángel e Isabel Parra También de allá va a venir Quilapayún Y también va a venir Intilimaní Y va a venir Uno de los cantores Más importante Del continente Víctor Jara En Chile Por el año 67 Comienzos Apareció Un disco De Violeta Parra Con canciones Donde ella hablaba De la verdad De lo auténtico De lo benírico De lo real De Chile De pronto apareció esto Nosotros sentimos Que ese era el camino Que la canción Debería tomar En nuestro país Ya basta De música Extrangerizante O de música Que no nos ayuda A vivir Que no nos dice nada Que no se entretiene Un momento Y que nos deja Tan huecos Como siempre Violeta marcó el camino Y por ahí seguimos Entonces Víctor Jara Nos va a acuñar La canción Protesta Y a través De él Vamos a entrar En un corredor Profundo Y terrible Esto nos va a atravesar Durante todo La narrativa Del continente Hasta el final De la Patagonia Y es que La guerra fría Va a llegar A América Latina La guerra fría Va a llegar A América Latina Primero Apareció Se formó En Europa En Alemania Con la división De Alemania Con la división De Europa En la conferencia De Yalta Y de Potsdam Con esas dos Europas Y se va a concretar Con la división De Berlín Luego Va a llegar Al Asia A través De la revolución China Y va a llegar A América Latina A través De la revolución Cubana Cuando llegue A América Latina La guerra fría No va a ser fría Va a ser caliente Y va a ser Muy caliente En Centroamérica Como estuvimos Hablándolo Cuando estuvimos Atravesando Esa maravillosa Región Y aquí Va a ser Terrible Porque se va a dar En forma De dictaduras En Centroamérica Se va a dar Desde el punto De vista De guerras Totales Y devastadoras Y aquí Se va a dar En forma De dictaduras En Panamá Se va a abrir La escuela De las Américas La escuela De las Américas Va a ser Una reorientación De la doctrina Militar Del continente No ya Como fuerzas armadas Que repelen O defiendan Las fronteras Sino fuerzas Que van a Atacar A un enemigo Interno A su vez La revolución Cubana Va a dar Un proyecto Histórico De toma Por las armas Del poder Los dos proyectos Son armados La doctrina De la seguridad Nacional Es un proyecto Armado Desde el Estado Y la influencia De la revolución Cubana Es un proyecto Armado Desde la sociedad Rural Urbana Según Ambas influencias Nos van a llevar A un punto En donde va a quedar Todo el continente Atenazado Entre estas dos fuerzas En Chile Pasó una cosa Particular En Chile Lo intentaron De otra manera En Chile Quisieron Romper la dicotomía De que fuera A través de las armas Como se dieran Los cambios históricos Y lo intentaron A través de unas elecciones En las cuales Subió un personaje Que se llamaba Salvador Allende Para ver si se conjuraba Este eje De dos fuerzas Permanentemente Enfrentadas En unas guerras Asimétricas Terribles Y abrazadoras Bajo una forma Política De dictaduras Entonces dijeron Bueno vamos a hacer A ver si esto se puede hacer De otra forma Y resulta que En la polarización Tan impresionante Que en ese momento Estaba la guerra fría La guerra fría Se nutre De los conflictos De la tierra Los infiltra Y avanza A través de ellos En el contexto De la guerra fría Hubo un proceso De desestabilización Económica Muy grande En Chile Que hizo El gobierno De Salvador Allende Inviable Hubo una hiperinflación Una dolarización De la economía Y finalmente Después de una Digamos De toda una Desestabilización Del gobierno De Salvador Allende Hubo un golpe de estado El golpe de estado Fue brutal Fue aterrador Y forma parte De una secuencia De dictaduras Que empezaron En el Brasil En 1964 Ya lo veremos Con Joao Goulart Que va a llegar Al Uruguay En 1972 Chile En 1973 Argentina En 1976 Y el caso Particular Del Paraguay Que ya estaba Metida En la dinámica De las dictaduras Pero que se une A la doctrina De la seguridad Nacional Formando el esquema De las dictaduras Del cono sur Ahí En el cono sur Y en el momento Del golpe de estado Va a haber Un acto simbólico De una violencia Demencial Que va a ser El asesinato De Víctor Jara Un asesinato De una violencia Simbólica Impresionante Porque le cortaron Las manos Delante de toda la gente Va a ser Una manera Contundente De anunciar Una etapa Terriblemente Sangrienta De la historia Chilena Y de la historia Del sur Del continente Que va a estar Totalmente Embuida En esta dinámica Infernal De la guerra fría Que atenazó América Latina En fuerzas Que iban Digamos Quemando su destino Durante tanto tiempo Todo el movimiento De protesta Chileno Que originalmente Denunciaba La injusticia Y la inequidad Proverbial Desde esas épocas Industriales Y de riqueza Mal repartida Se va a volver A era Una música Que se va a considerar Una música De protesta Dentro de todo El clima De polarización Que había En la época Todo el movimiento Chileno Va a tener que salir Del país Igualmente Los argentinos Y los uruguayos Porque esto Se va a extender Por todo el continente Estamos contando La parte chilena Pero vamos a tener Que volver a hablar De ella en argentina Vamos a tener que Volver a hablar De ella en uruguay Vamos a tener que Volver a hablar De ella en paraguay Y en brasil Porque fue un fenómeno Continental Y se llamó Las dictaduras Del cono sur Y la parte chilena Fue terrible Fue verdaderamente Terrible Fueron 15 años De dictadura Que fue a través De un plebiscito Que pudieron Revertirse Para empezar A crear Un proceso De democratización En Chile Que está pendiente Con la transformación De una constitución Para dar fin A ese periodo Y digamos Crear Y dar las condiciones Para la nueva época Que Chile vive ahora Esta dictadura Generó Una polarización Extrema De dos partes Del país Una parte Que consideraba Que era el precio A pagar Por una recuperación Económica Fueron ellos El modelo Fundamental Del neoliberalismo En el continente Y otra parte Cuya memoria De sangre Todavía clama Por la justicia De todas las cosas Que pasaron Todavía no se han podido Poner de acuerdo Para eso Pero ahí siguen Nadie está de acuerdo Realmente en el continente En muchas cosas Pero De una u otra manera A través de la música Y a través de la cultura Nosotros seguimos adelante Por entre nuestras divisiones Y nuestras heridas Busco el camino Busco el camino de la alegría Para cantar esta melodía No hay que estudiar la filosofía Va a darse cuenta Que en estos días En esta tierra que tanto quiero El pueblo tiene lugar primero En esta tierra que tanto quiero El pueblo tiene lugar primero Hoy se discute entre compañeros Todos unidos con un criterio Que los problemas de cada obrero Para el sindicato No sean misterio Chile no es libre de explotación Es la consigna de la nación En esta tierra que tanto quiero El pueblo tiene lugar primero Claro que sí mijito Entonces Así Todo este movimiento Que va a generar Toda esta narrativa Tan impresionante Este golpe de estado Del 11 de septiembre La muerte de Allende Los desaparecidos Que después tendrán Un capítulo Brutal En la Argentina Van a generar Unas narrativas Muy fuertes Muy duras Y después La campaña Para desmontar La dictadura Y la nueva etapa De la música chilena A través de Los grupos de rock Como de los prisioneros Para ello Le recomendamos Mirar los cinco podcasts Que hicimos sobre Haciendo rock En Hispanoamérica Con lo que Empezamos el año Y ahí está En detalle De cada uno De estos pueblos Cómo se hizo rock En estas condiciones Tan absolutamente Difíciles Que nosotros Hemos tenido que atravesar En la historia De este enorme Paradójico Y hermoso Continente Pero ahorita Que cada uno De estos países Por entre la dureza De sus historias Perú también Ha habido Unas historias Durísimas Por entre El sendero luminoso El sendero luminoso Fujimori Que hace Que hace que estos pueblos Sean grandes Más grandes Que las miserias O las historias Terribles Que hayan vivido Y ese es el caso De todos nosotros De una u otra manera Nos logramos reponer O logramos tener Una resiliencia En todas estas tensiones Bolivia Desarrolla Desarrolla una cultura Absolutamente increíble Bolivia Tiene Por un lado El carnaval De Oruro Uno de los carnavales Más antiguos Y cicréticos Y coloridos Del continente Suramericano Porque ahí Confluyen El valle La sierra Y la selva Boliviana Que son Los tres componentes De una geografía Impresionante Y de ahí viene La lambada Que nosotros La encontraríamos Brasilera Pero ella viene Desde allá Pero está Que Bolivia Tiene Una geografía Única Tiene unos desiertos De color chocolate Tiene el gran salar De Uyuni Unos baños Termales Que están ahí Puestos En la naturaleza Tiene la capital Más alta Del mundo Que es La paz Que no solamente Es altísima Altísima Sino que tiene Barandas Para que uno Se agarre De las barandas Para seguir subiendo Ahí se masca La hoja de coca Que es absolutamente Indispensable En las grandes alturas De los Andes Que tiene un carácter Ritual Y que tiene un carácter Sagrado Y que es una planta De los dioses Desde siempre Y que Bolivia Es reivindicado Como tal Bolivia Tiene una tradición Minera Muy antigua Porque fue En Potosí Donde realmente Se forjó El proyecto europeo Porque fueron Las minas De Potosí Las que inclinaron La balanza Hacia el poderío Del virreinato De Lima Precisamente por eso Potosí Es una ciudad Que tiene Unas montañas De colores Y que cuentan Las historias Que en sus épocas Más gloriosas Las calles Llegaron a estar Tapizadas En plata Hoy por hoy Sigue produciendo Riquezas De diversas Naturalezas La minería Ha atravesado La historia De Bolivia De un extremo Al otro Hoy con el coltán Siempre con unas riquezas Que el mundo Requiere Y necesita La cultura minera Boliviana Es una cultura Muy importante Ellos ponen En las minas Un personaje Mítico Que es Al que rezan Para que no Les caiga La mina Encima Porque los accidentes En la mina Son muy graves Recordemos También El accidente De los mineros De los 33 mineros Atrapados En Chile Hace unos años Que fue una Digamos Como una epopeya Para poderlo sacar De ahí Son pueblos Atravesados Por la minería Y en el caso De los bolivianos Hay un personaje Que ellos llaman El tío Que es una representación Del diablo Eso lo ponen A la entrada De la mina Con tabaco Y con alcohol Y le rezan A ese personaje Para que no Les caiga la mina Encima Y es parte Del mito Fundamental Que ellos tienen Entonces La cultura minera También ha generado Unas expresiones Sociales Muy fuertes Como la confederación Obrera boliviana Que ha sido siempre Digamos Como una parte Fundamental De la lucha De los bolivianos Por la Por reivindicaciones Sociales E históricas Entonces Bolivia Va a generar Una comunidad Mayoritariamente Indígena Con una cultura Indígena Poderosa Y vibrante Con un colorido Absolutamente Impresionante Con estas Mezclas Sincréticas De modas Que llevan Los antiguos Trajes Indígenas Más Los sombreros Que llegan Después de los españoles Que hacen Que esta vestimenta De las cholitas Sea tan característica Matronas Enormes Y maravillosas En los mercados Coloridos Con todas Esas lanas Que tienen Para los fríos Enormes Y la calidez De su gente Ciudades Increíbles Increíbles Como Santa Cruz O como Sucre Ciudades Donde se crean Unas culturas Arquitectónicas Aymaras Como las que hay Arriba 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 De La Paz Ellos tienen Diferentes ciudades Que son centros Digamos De poder Cada uno Jurídico Político Son Sucre La Paz Santa Cruz Y en el extremo Sur de Bolivia En la parte Donde El desierto Se va a parecer Mucho más Al desierto De las películas Del oeste Donde hay cactus Allá Fueron a terminar Dos personajes Que serían Inmortalizados En el cine Bush Cazary Y Sundansky Que serían Llevados Al cine Representados Por Paul Newman Y por Robert Redford Y que van a ser Uno de los íconos De la historia Del cine Ellos van a morir Acribillados Por el gobierno Boliviano Allá En Tupica En el sur Cuando se habían Ido Desde las películas Del oeste Desde las épocas De los vaqueros Hasta la lejana Bolivia Huyendo Del mundo Del oeste Para encontrar La muerte En el sur Allá En Bolivia Existen Todas estas Diversidades Culturales Existen Todas las lenguas Y fue Evo Morales Quien le dio El reconocimiento De una nación Pluriétnica Multicultural De una comunidad De naciones Porque hasta Antes de eso Era un relato Blanco Una atención Que en América Latina Siempre se está Dando Sobre cómo Se hace El relato Colectivo Frente a la diversidad Que nos integra Y que en Bolivia Se va a reconocer Como una nación Pluriétnica Y multicultural Entonces Esto Va a dar Un relato Colectivo Importante Música 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 En Bolivia de todas maneras hay dos Bolivias, hay una Bolivia blanca y hay una Bolivia indígena. La Bolivia blanca es minoritaria pero generalmente ha tenido el relato y la Bolivia indígena es una Bolivia enorme, poderosa, que tiene una cultura muy importante. Ellos tienen el lago Titicaca, lo comparten con Perú a las alturas más impresionantes con unas estructuras de cestería con las cuales hacen las barcas desde tiempos inmemoriales y que son irrepetibles allá en las alturas del lago Titicaca, este mundo indígena de Bolivia y del Perú que van a crear una cultura tan absolutamente poderosa y maravillosa y a la vez sencilla y amigable en una geografía descomunal con paisajes nunca vistos y una rica gastronomía. Es un mundo boliviano y es el mundo peruano indígena que lo hemos resaltado mucho y es el mundo mapuche chileno que en los momentos actuales busca una reivindicación histórica de tiempos inmemoriales por sus tierras, por su cultura, por su reconocimiento político dentro del mapa chileno de un mundo chileno que se hace cada vez más multicultural entre las migraciones que van llegando de Bolivia, de Perú, del mundo afro, de los haitianos, de los colombianos se va creando un Chile multicultural distinto del relato blanco que antes era como se reconocían a sí mismos y la pluralidad de esto es la que quiere ser incluida en una constitución. El mundo mapuche sigue siendo un mundo que está clamando por un lugar histórico y político acorde con su presencia en la cultura, en la geografía y en la cosmovisión y en el mundo chileno. Pero allá en Chile, en el Chile que vivió la dictadura, en el Chile que vivió los conflictos más impresionantes de las etapas más duras del continente, allí donde se dieron episodios tan fuertes y tan duros de nuestra historia allí se dan las luces que producen esos fenómenos de las estrellas. Allá en Chile, donde el vino, porque ya empezamos a tener estaciones allá y entonces ellos tienen unas condiciones geográficas óptimas para los viñedos y los vinos van a hacer su carta de presentación en el planeta y en el continente igualmente sucederá con la Argentina, pero los vinos chilenos son digamos emblema en todo el continente allá también en Viña del Mar, el festival más importante de la canción en América Latina donde aparece la gente más insólita como Kat Stevens volvió después de todo su retiro de la música y todo un día en Viña del Mar por la mañana. Una constitución pendiente para reconocer un nuevo Chile porque la que tienen se hizo durante la época de la dictadura y necesitan otra para la época de todo este tiempo de transformaciones que los chilenos están teniendo. Bueno, pues allá es donde están las estrellas más poderosas del continente. Entonces los principales observatorios de este país se encuentran en el norte y en el centro de Chile específicamente en el desierto de Atacamas, que es donde está la mayor concentración de observatorios porque las condiciones desérticas son especiales por la baja humedad y la baja luminosidad emitida en las ciudades cercanas, por eso queda digamos lejos de las zonas urbanas. Ahí en el desierto es el mejor lugar para observar las estrellas y los planetas. Allá hay más de 10 observatorios. Se destacan el observatorio de Paranal con el Very Large Telescope ALMA-Atacama Large Millimeter Array, que es uno de los proyectos más ambiciosos del planeta. Chile alberga la mitad de las observaciones astronómicas mundiales, casi el 50%, y se ha convertido en una potencia de astroturismo. En los lagos de Chile hay un fenómeno único que se presenta en febrero, que es una especie de rayo que parte del Osorno y se refleja por entre los lagos, produciendo una visión alucinante de este país que conjuga las alturas de los Andes con los lagos maravillosos del sur, con las estrellas y con los fenómenos celestes, produciendo una geografía y una astronomía increíble. Allá se espera la inauguración próximamente del telescopio gigante de Magallanes, que está ubicado en el Observatorio de las Campanas, y que tiene como característica especial que será uno de los espejos primarios más grandes del mundo. Chile nos está dando una visión de cosmos, de universo, de estrellas. Nos está dando la visión que nos permite levantarnos por encima de todas las diferencias del planeta para mirar algo mucho más grande, que son las estrellas y la posibilidad cósmica que tenemos desde nuestra infinita pequeñez para poder observar el universo. Esas son las luces de Chile. Entonces, estos pueblos que han vivido historias tan duras, también nos dan grandes luces, desde la gastronomía, desde la literatura, desde la música, desde la canción, desde la diversidad. Superan con resiliencia de la cultura las heridas de su historia, y están ahí para narrarnos, desde los platos de la exquisita comida, hasta las páginas de su maravillosa literatura, pasando por la altura de las estrellas. Y con esto, terminamos nuestro viaje por esta región mágica de la memoria indígena, del comienzo de los tiempos, hasta alcanzar las estrellas. Continuamos nuestro viaje para llegar a la Argentina, al Uruguay y al Paraguay, al sur profundo, y terminar nuestro viaje después en el Brasil. Entonces, desde las alturas de los Andes, desde el Cóndor, desde las llamas, desde la cordillera, desde el mundo indígena, desde los aymaras, desde los incas, desde el quechua, desde Pablo Neruda y Gabriela Mistral, desde las estrellas y los observatorios, desde Huidobro, desde la gastronomía peruana, desde Braisechenique, desde el Gran Vallejo y su historia maravillosa y sus heraldos negros, desde toda esta diversidad, Susana Vaca, el mundo afroperuano, la décima, el cajón peruano, desde todo este mundo boliviano, del Salar de Uyuni, de las grandes carnavales como el de Oruro, de la vistosidad, el colorido de sus calles y las enormes alturas de sus ciudades y las bellísimas ciudades blancas que están en Bolivia y el Potosí, que fue el que direccionó la historia de estos pueblos en el mundo, en la narración de Ana Uribe. Para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia Ana Suárez, Elena Beltrán, Arturo Jiménez Piña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Afonte, del podcast Cosas de Internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!